Después de este final que es bastante autoconclusivo, nos han añadido algunos misterios y cosas que han quedado por resolver sobre los que podemos teorizar. Lo último que vemos de la señorita Thornhill, o sea Laurel, es que en miércoles le patea la cara, pero no la mata, entonces deduzco que quizás en la temporada 2 la veremos. Cuando muere Craxton, nos enseñan que el anillo no se destruye. Esto yo creo que puede significar que va a regresar en alguna de las temporadas próximas, ya sea para volver a sembrar el caos o porque igual le van a pedir ayuda para algo. También supongo que van a explorar más este romance entre miércoles y Javier, aunque ya se comporta fría, como siempre, cuando le regala el teléfono. Hemos visto que sí que le importa realmente porque se interpuso entre una flecha y él y eso pues dice mucho. Otra cosa que creo que van a explorar en la temporada 2 es esta fusión que ha habido entre el espíritu de Woody y miércoles. Parece que cuando Woody entra en el cuerpo de miércoles la ayuda a curarse, entonces yo creo que quizás ella va a tener esta habilidad de regenerar sus heridas o de incluso ser casi inmortal. Creo que también nos van a explicar que Javier tiene unos poderes similares a miércoles porque tiene esta conexión con el Hyde y también tiene este poder de soñar cosas que todavía no han pasado. Y finalmente nos sacan el tema este de que hay alguien que está vigilando a miércoles que es como un acosador y nos lo dejan así bastante en el aire. No sé si será un personaje que ya conocemos o va a ser un personaje nuevo que va a aparecer en la temporada 2. A mí la verdad es que me gustaría que esto fuese una broma macabra que le ha gastado su hermano y me encantaría que el hermano pues tuviese más protagonismo en la segunda temporada. Y bueno contadme ¿Os ha gustado la serie? Déjame un comentario con vuestra opinión y con las teorías que tengáis para temporada 2.